En el transcurso de esta semana me han pasado tantas cosas, tanto en mi vida personal, como en lo paranormal. ¿A qué quiero decir o qué quiero comparar? Esta semana me pude percatar que hay personas que realmente no valen la pena, que hay personas que aunque le demuestres que las quieres y las aprecias, solo te utilizan. No quiero decir nombres, pero saludos Vanessa. Bueno, siguiendo. Hace aproximadamente dos noches atrás, yo estaba acostado, llegué cansado, fui a una red de fútbol, llegué así todo cansado, me he acosado a dormir. De repente, más o menos como a las 5 de la mañana, escucho que están gritando, Max, Max. Y yo pues como mi mamá tiene la tendencia de gritarme para despertarme, y pues dice, ¿qué pasó? Nadie me respondió. Después, como a los 10 o 20 minutos, escucho que tan, 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 golpea mi puerta. Y yo, ¿qué pasó? Y otra vez, tan, 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 golpea mi puerta. Y yo, ¿qué pasó? No me respondió. Y después otra vez, ta, 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 más fuerte. Y yo, ¿qué pasó? Ya con una respuesta así, de ¿qué coño pasó? Que estoy bien, que estoy durmiendo, son las 4 de la mañana. Me levantó a uno. No hay nadie, absolutamente nadie. Sentí como la piel se me erizó y así de... Mierda. Sentí un temor porque eran las 4, creo que 4 y media, 4.40, algo así, aproximadamente. Me dio miedo y así de, ¿qué chinga? Primero escuché que me gritaban, después me toca la puerta. La abro y no hay nadie. Y por lo mismo bajé por a ver si estaba despertado alguna de mis hermanas o mi mamá. Bajo. Y noto que se están durmiendo y así de que... Y son esos momentos que tú dices... Bueno, o que yo digo, ¿de qué? ¿Por qué no estoy grabando? Ya verán por qué o cuál es la razón que yo grabo o suelo grabar. Ya sea a las 12, 17 como es ahorita. O a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. Disculpen el ruido del coche, son mis vecinos que hacen siempre fiesta o casi siempre haciendo fiesta y pues no dejan dormir. Bueno, soy Max Pesanova, suscríbanse al canal, comenten, compartan, bla, 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 ya saben hacer qué más. Pronto subiré un video que grabé. Primero tengo que pedirle permiso a la persona a quien grabé el video, a ver si me deja subirlo al canal. De hecho lo tengo en el cel. Lo grabé acá. Lo grabé acá. Pero tengo que pedirle permiso a ver si quiere salir o quiere que suba el video. Es una experiencia, pues, paradormale ya cuando era morrilla. Bueno, suscríbanse al canal, comenten, compartan. Y si quieren salir en el video o quieren ustedes que sus experiencias paradormales salgan, pues, solo mandan a mi correo que lo dejaré en la descripción. Bye. Yo me veo toda en la madre. Adiós.